Buena noticia, esto es para presumirles un poquito, porque ya se dio a conocer, pero así muy a regañadientes. Un periódico que es como el Reforma, que se llama el Financia del Tango, así como el Reforma, ya reconoce que pobremente estamos en segundo lugar, tenemos medalla de plata, el gobierno de México. Nada más nos está ganando el presidente de la India, miren, no lo puedes ampliar así, grandotote, grandotote. ¡Producción! Esto es para el archivo de vanidades. Van a decir este a nuestros adversarios, es un ególatra, pero es que para nuestros adversarios, los de arriba, los fifís, un periódico como este, lo... Consideran como la Biblia, cuando tampoco es la panacea, pero ellos sí, el Financial Times, el New York Times, el Wall Street Journal, el Washington Post. Y esto lo subrayo, porque no es mi persona, es la confianza de la gente, y es para orgullo de México. Nuestro país está bien calificado en el mundo, y es un orgullo ser mexicano, un orgullo.